Tu hechizo es magia latina Hoy traigo para ti, reina de mis amores Rosas que recogí, las más hermosas flores Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor Dileña de mis sueños, tu eres mi adoración Pasé por la montaña y me traje este canto Que me lo di un turbial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Pasé por la montaña y me traje este canto Que me lo di un turbial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Tu imagen vivirá prendida en mi recuerdo Porque tu vas en mi, metida aquí muy dentro Del cielo bajaré, las estrellas, la luna Porque eres para mi, bella como ninguna De marcho sacaré, las más hermosas perlas Para ser un collado, digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa De marcho sacaré, las más hermosas perlas Para ser un collado, digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa De marcho sacaré, las más hermosas perlas De marcho sacaré, las más hermosas perlas Magia latina Yo quiero contigo mi vida Yo quiero contigo mi vida Que vamos a bailar esta cumbia Que vamos a bailar esta cumbia Con orgullo quiero decirte Con orgullo quiero decirte Que en la cumbia eres el que manda Que en la cumbia eres el que manda A bailar la cumbia mi vida A bailar la cumbia mi vida A bailar la cumbia mi cielo A bailar la cumbia mi cielo Que en la fiesta estamos a rosa Que en la fiesta estamos a rosa Y tu sabes que yo te quiero Y tu sabes que yo te quiero Ay, como me fascinas Me fascinas con tus encantos, me fascinas con tus encantos Y la forma de tu besar, y la forma de tu besar El día que ya no me quieras, el día que ya no me quieras Seguro me vas a matar, seguro me vas a matar A bailar la cumbia mi vida, a bailar la cumbia mi vida A bailar la cumbia mi cielo, a bailar la cumbia mi cielo Que en la fiesta estamos abranza, que en la fiesta estamos abranza Y tu sabes que yo te quiero, y tu sabes que yo te quiero Y tu sabes que yo te quiero, y tu sabes que yo te quiero Gracias.